Vamos a presentar y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Junior Caro que esta noche están ahí para con nosotros, daros aplausos señores Junior mi hermano, claro que si, saludamos a todo el pueblo y la gente que se sigue conectando todavía Un saludo super especial a toda la gente que está en sintonía, en especial a todos los chalacos de corazón ¡Chimpum! ¡Feliz aniversario de Callao! Estamos aquí en esta serenata tan bonita y quiero agradecerles a todos mis amigos músicos, tantos maestros reunidos el día de hoy por compartir esta serenata tan hermosa, con todo el corazón, para todo el pueblo chalaco un año más de vida y por supuesto representando al Perú por todo el mundo entero Donde tú vayas, dices Perú y dices ¡Chimpum! ¡Callao! Así que vamos con este tema maestro, cuando quiera Caballeros, ha llegado la hora de poner la bandosa en su lugar Contributivo, contributivo, que sea una historia de los buenos luperos y el tumbador A la Juanachara, juegamos un trago Tandera la tumba, gran repijador Y una sola voz que sirva de guía El guaguantó, lo digo yo, es un ritmo lindo Dulce y melodioso, de punto sabor Y hay que concentrar, no lo matemos Este es tu amor ¡Vamos! Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta con ritmo Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Vamos a la carcantela a la tumba, me vamos un prado Y bailamos un poquito Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Porque para todos aquellos que no critican y no conocen de nuestro ritmo un poquito Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Que desante de ser, que pensé que no conocen a puente A Rodríguez y a Machín Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Se canta, se usa, se baila y se disfruta de la salsa bien bonito Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Porque, en México, no entiendo que el problema Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Y, qué lindo suena cuando se canta bonito Oye mi lindo suena cuando se canta bonito Suena la trompeta Marcolanda Quiero escucharte, quiero escucharte un ratito Oye que lindo suena cuando se canta bonito 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 Muchísimas gracias Chimpun Callao Y que viva por siempre El pueblo más salsero Del Perú Ok Anda Chimpun Callao Chimpun Callao Junior Gracias, muchísimas gracias Vaya Junior, claro que sí, es un honor